muy buenas gracias por visitar de nuevo mi canal de youtube hoy vamos con un vídeo prometido hoy vamos a poner en funcionamiento hacer la prueba de medición de estacionarios de potencia del kpo el dg503 así que si queréis saber cómo funciona y cómo mide os recomiendo que veáis el vídeo que os traigo a continuación bien pues tenemos aquí el medidor el dg503 ya lo tenemos desembalado vamos a coger vamos a poner aquí unos adaptadores vamos a medir en la frecuencia de de hf por lo tanto cogeremos de 125 a 525 este tiene conector n y yo como tengo conector pl le pondré unos adaptadores ponemos aquí perfecto muy bien ahora vamos a coger y hacer la conexión tenemos por un lado la antena que nos viene de fuera no la tengo ajustada es en plan de prueba entonces esto lo pondremos en donde pone a nt la parte inferior antena y vamos a coger un latiguillo latiguillo que tengo por aquí donde está el latiguillo aquí tengo la vida por aquí muy bien y vamos a poner la parte tx que aquí nos irá el receptor que tengo aquí uno tengo aquí una maldol conectamos aquí toma de antena a la maldol perfecto entonces ya tenemos la conexión hecha tenemos equipo transeptor tenemos aquí el medidor alimentación esta es la alimentación del medidor pondremos aquí en su alojamiento vamos a encender la alimentación perfecto y ponemos en marcha nuestro medidor aquí que se nos vea encendemos la maldol bueno aquí segundito bueno bueno tenemos aquí una frecuencia de uso libre para hacer la prueba la tenemos en potencia baja damos ptt y nos sale ahora 4 vatios 4 vatios con 1 potencia baja es 5 vatios entonces qué ocurre pues tenemos 1,6 de roe lo tiene que estar lo más próximo al 1 y 0,22 de reflejada lo que nos está diciendo es que la potencia de salida 4 vatios la estacionaria es 1,6 y la reflejada la potencia la que no sale es esta de aquí en este caso 0,22 con potencia baja vamos a subir potencia vamos al menú vamos al potencia y potencia alta ok salimos del menú a ver que nos marca ahora esto sale con unos 15 vatios aproximadamente este equipo a ver que nos marca en potencia alta pues 14 vatios está muy bien la antena la tenemos ahí un poquito la reflejada me ha subido un poquito la roe más o menos se ha mantenido y así que ya tenemos nuestro medidor en funcionamiento vamos a hacer otra segunda prueba que lo que vamos a hacer es en lugar de meter antena exterior para regular estacionarias vamos a meter una carga sacamos la antena tengo por aquí tengo por aquí una carga la vamos a colocar aquí y esto tiene que mejorar un poquito las estacionarias tienen que bajar eso está claro la potencia no se va a ver muy afectada porque hay muy pocas estacionarias pero la estacionaria es la reflejada así vale potencia alta tenemos aquí puesta la carga 1 de estacionarias 0 y 13 y pico de salida vamos a ver la potencia baja power salimos y los 5 vatios 5 vatios de potencia y estacionarias a 1 y a 0 porque tenemos carga así que aquí tenéis el medidor la verdad que está muy bien así que nada espero que os haya gustado hasta el próximo vídeo un saludo como vamos a ver vamos a ver vamos a ver